QUIERO QUE BABABA DROGA COÑO PENDEJO QUIERO QUE MI GENTE Bienvenido a una broma del día de hoy Demasiado picante Es una broma demasiada No mentira Así es que es una broma Demasiada buena y en el baño Lleno de sangre No se vio bien pero Escuchen ese grito y escuchen Como tal yo me traje de esa puerta Para que ustedes lo creen Así es que vamos con el intro DOS MIL AÑOS MÁS TARDE Ay coño ¡NAMI! 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 ¡NAMI!